Gracias señor tiempo porque con tu magia dejas en la nada, muere en el olvido el dolor que hoy mi alma soportando es el dolor, mañana tu lo asorrarás Gracias señor tiempo porque sin tu magia sería imposible llevar en el alma el dolor que recogemos en el aguandar Penas de amor, mañana tu las borrarás Lo que voy llorando estoy por ti lo olvidaré porque el tiempo se encargará de alejarte de mi tiquí Gracias señor tiempo porque con tu magia dejas en la nada, muere en el olvido el dolor que hoy mi alma soportando está Penas de amor, mañana tu las borrarás Lo que voy llorando estoy por ti lo olvidaré porque el tiempo se encargará de alejarte de mi tiquí Gracias señor tiempo porque con tu magia dejas en la nada, muere en el olvido el dolor ¡Gracias! ¡Gracias!